Ante Sports que consolida el buen momento del equipo. ¿Qué rescatan de ese último partido con el triunfo que finalmente se dio? No, la verdad que estamos en un lindo momento. La verdad que estamos buscando la regularidad que por ahí no teníamos los otros años y rescatamos eso. De que salvo el partido con compañía que por ahí fue regular pero tuvimos dos errores que nos costaron caros, el campeonato viene siendo como lo estamos planteando. De a poco, paso a paso y buscando los buenos resultados que nos lleguen a los últimos partidos de la segunda ronda con chance de salir campeón, de ganar la fase mejor. ¿Y con respecto a este último encuentro? Sí, lo que más se destaca es la actitud que tuvo el equipo. Siempre yéndolo a buscar en el 0-0, 1-1, siempre fuimos para adelante. Y creo que en defensa estaba muy bien, estaba muy sólido, no lo llevan fácil. Si te pones a pensar, Spor no tuvo situaciones claras, salvo la última del partido ahí que se derrongó increíble. Pero no, estaba muy bien. Han pasado seis fechas y el presente de Cusa es muy favorable con una sola derrota, la que marcaban frente a compañía. ¿Qué les quedó de aquel partido? Nos quedó la sensación de que con un poquito más de paciencia, al tener un hombre de más, podríamos ver tenido, obviamente, la pelota y defendernos con ella para que no nos empaten tan fácil como nos empataron a los 15 minutos, más o menos. Y viste después entrar en el nerviosismo y creo que lo que rescatamos para este partido que pasó fue eso. Tener paciencia, otra vez encontramos goles rápidos y creo que lo supimos corregir, esa deficiencia que tuvimos con compañía. ¿Esperaban este presente cuando comenzaron la pretemporada y el equipo se fue armando el plantel, consolidándose, porque tiene varios años también? ¿Esperaban este momento? Sí, yo creo que este debió hacer un buen año, porque llegaron jugadores importantes. Los chicos del club ya se están mentalizando que tenemos que pelear cosas importantes y Pacha ya no había inyectado ya pelear el campeonato. Con respecto al nivel del torneo, bueno, defensores y sports han quedado al margen del torneo federal y eso enriquece el fútbol local. ¿Cómo analizan esa situación? En particular me gusta que esté alto la vara, alto el nivel, para poder competir mano a mano. Como dijo Mati, creo que tenemos el plantel este año entre los chicos que vienen del club ya hace varios años y los jugadores que se han acercado para pelearle a dos grandes planteles como el de Defensor y el de Sport y también rescato el de compañía. Creo que la vara está alta y el campeonato está muy parejo y los equipos más chicos no hemos emparejado lo más que podemos, estamos emparejando a los demás clubes. ¿Cuáles son, Facundo, las principales cuestiones que intenta poner en el funcionamiento CUSA cada domingo, cada fin de semana? Primero y principal, Pacha nos remarca siempre que podemos tener un buen partido, un mal partido, pero la actitud no puede faltar nunca. Creo que en ninguno de los partidos ha pasado eso, así que es un punto a favor que vamos teniendo. Y después, jugar, mentalizarse que jugando de igual a igual en cada partido podemos tener grandes resultados. No tendríamos que achicarnos a ningún equipo porque creo que técnicamente hay muchos jugadores que creo que otros equipos no los tienen. Y tácticamente le podemos aportar solidez atrás para que los jugadores de adelante se sientan cómodos y confiados que ante un error de ellos nosotros estamos para poder defenderlo correctamente.